Mi bisabuela, ella cocinaba, mi abuela también y mi mamá también. Mi mamá era muy atrevida en la cocina, mi mamá se inventaba también. Entonces yo desde pequeñita veía cómo mi mamá inventaba tantas cosas y a mí me gustó la cocina. ¿Qué tan es así que mi familia, la mayoría de mi familia todas, sienten ese amor? Porque no tanto el deseo, sino el amor que siente uno preparando comida. Yo me siento feliz atendiéndote a ti, atendiendo a cualquiera persona que venga. Me siento feliz haciéndole una comida. Bueno, yo te voy a contar cómo nació la idea de la chalupa. Como en mi tierra los pescadores traen de todo en esa chalupa, yo ahora voy a inventarme una chalupa que traiga ocho clases de marisco y es la famosa chalupa marina. Trae caracol, trae pulpo, calamar, langostinos al ajillo. Cada marisco tiene su preparación y eso lo aprendí de mi mamá. La comida de acá es fresca principalmente. Es que el pescado lo acaban de traer y ya uno lo prepara. El camarón es fresco, todo, todo, todo es fresco. Entonces, por eso es que ellos sienten ese sabor diferente. Bueno, el rincón del mar que tiene para ofrecer. Primero que todo, la comida. Segundo, tiene el mar, las playas que son extensas. Rincón es un paraíso aquí en la costa Caribe. Te invitamos para que vengas a disfrutar, a conocer nuestra cultura, a sentirte libre en la playa, que nadie te va a molestar. Entonces, te invitamos para que vengas y disfrutes de todo lo que se encuentra aquí en Rincón. Sucre es el plan.